La joven cantante Ángela Aguilar se encuentra muy triste. Con el corazón completamente roto, ella se está despidiendo de un gran amigo que la acompañó muy cercanamente durante varios años. Con mucha tristeza, Ángela platicó que él se contagió de la enfermedad mundial y ahora, a través de redes sociales, informa que él perdió la vida. La hija de Pepe Aguilar quiso dedicarle unas emotivas palabras a su gran amigo. Ángela compartió una imagen a través de su cuenta de Instagram, en la que aparece Willy, uno de los aliados de su staff, con quien Ángela no solo tenía una relación laboral, sino que eran grandes amigos. De acuerdo a la intérprete de Dime Como Quieres, nada funcionaba sin Willy, además de que siempre le demostraba muchísimo amor y cariño. Ángela mencionó que ahora cada show que haga será en memoria de Willy. Cada paso en su carrera ella lo recordará. Con sus propias palabras, Ángela Aguilar escribió, Hoy perdimos un gran aliado, pero más que nada un gran amigo. Gracias Willy por tanto amor y cariño. Gracias por cuidarme tanto en cada presentación. Sabía que si tú estabas presente, todo iba a salir bien. Tu ausencia se nota, pero tu memoria me cobija. Te quiero y te voy a extrañar siempre. En esta imagen podemos ver a Ángela Aguilar con un precioso vestido rojo y el inolvidable Willy a sus espaldas, acomodándole el micrófono que utilizaría en una de sus tantas presentaciones. Aunque Ángela no lo mencionó tal cual, sí quiso dar a entender que Willy partió de este mundo debido a la enfermedad mundial, pues inmediatamente después de su mensaje, Ángela le suplicó a sus seguidores que le hicieran caso en estas instrucciones, mencionando, si tiene la oportunidad de vacunarse, por favor háganlo. La pandemia aún no ha terminado. Por nuestra familia, amigos y colegas, cuídense mucho. Finalmente Ángela Aguilar en inglés escribió un sentido mensaje, despidiendo a su muy buen amigo, no sin antes decirle que en algún momento ambos se reencontrarán en el cielo. Ángela sobre esto escribió, te veré en un gran concierto del cielo. Vuela alto mi amigo. Por su parte, el hermano de Ángela, Leonardo Aguilar, con quien la joven cantante comparte escenarios al igual que con su padre, también se unió a la tristeza de su hermana y no dudó en dedicarle una tierna despedida a Willy, con unas breves palabras pero con un mensaje tan grande. Leonardo Aguilar escribió, ay Willy te vamos a extrañar mucho, algún día nos volveremos a ver y nos echamos todos los shows que quedaron pendientes. Toda la familia Aguilar definitivamente están muy sorprendidos por esta pérdida. Fue tan repentina y nunca en sus vidas pensaron que llegaría a pasar. Seguramente todos y cada uno lo extrañarán muchísimo y les hará mucha falta, ya que la familia Aguilar está a muy poco tiempo de reiniciar su gira por Estados Unidos. Una gira que tuvo que ser cancelada desde el año pasado por esta enfermedad mundial. Este fue el Mora de la Fama, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Por favor, cuídate mucho y antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.